¿Qué tal? Buenas tardes. Esta imagen se acaba de producir hace tan solo unos minutos. Gobierno y sindicatos han ratificado con esta foto el acuerdo para reformar las pensiones. Ana Isabel Rodríguez, una foto en la que falta la patronal. El presidente de la Junta ha reiterado el compromiso de su gobierno con la igualdad durante la entrega de los premios Meridiana, Rafa Vega. Tenemos una última hora, acabamos de saber que la Audiencia de Sevilla deniega revisar las condenas impuestas en el caso de los SERE a la exconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y por el exdirector de IDEA, Miguel Ángel Serrano. Aquí les vamos a contar dónde tienen ese problema y ahora fíjense en esta otra imagen. Este hombre que está escalando hasta esa ventana, ya que acabamos de conocer las sanciones al Cádiz por los incidentes de la pasada jornada. La más dura, cuatro partidos para su portero, Ledesma. Andalucía Noticias con Victoria Romero. Los sindicatos han ratificado el acuerdo al que han llegado con el gobierno para reformar las pensiones. Los empresarios no están de acuerdo con esta reforma, consideran que el gobierno no ha contado con ellos, pero están dispuestos a seguir dialogando, dicen. La COE cree que con este sistema el mayor refuerzo recae en las empresas y va a lastrar, dicen, la competitividad y la creación de empleo, además de poner en riesgo las pensiones futuras. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Almería estudian si se adoptan medidas contra el policía local implicado en un caso de prostitución de menores. Canal Sur ha tenido acceso al auto, según el cual una joven gestionaba la trama de prostitución de menores, incluida su hermana. En el caso también está implicado un policía local de Adra. Tenemos atención a una noticia de última hora. Pedro Sánchez acaba de anunciar que hará una crisis de gobierno la semana que viene tras el debate de la moción de censura. Y ahora seguimos contándoles que Canal Sur más la... Y jornada también de reconocimiento hoy en el Festival de Málaga que mantiene a esta ciudad en el epicentro del cine hecho en español. El certamen vuelve a presentar otras tres películas a concurso en su sección oficial. Desde la Plaza de la Constitución nos informa en directo. Un día más, Juan Carlos Jiménez. Ya con esta muestra de David Bowie que se exhibe en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El objetivo del fotógrafo Brian Duffy es captar gestos y momentos icónicos de los 70 del Bowie más versátil, libre y creativo. Enseguida a Canal Sur Deportes. Hasta mañana.